El uncus perforado es la segunda complicación de la enfermedad ulcerosa gastrodenal luego de la hemorragia digestiva alta. Es un 6 al 10% aproximadamente de la enfermedad ulcerosa. Se define la perforación como la destrucción de la totalidad de la pared de un órgano hueco gastrodenal, generando una comunicación por la cual se libera el contenido a la cavidad peritoneal. Es decir que hay una perforación con pasaje del contenido clorinicopéptico hacia la cavidad peritoneal, determinando una entidad denominada peritonitis, difusa y naturaleza química en principio. Como dijimos en la segunda frecuencia, es más común la perforación del dueno, 35%, sobre todo en la cara anterior del vulvo, cerca al píloro, dado que la cara posterior también puede perforarse, determinando la salida del contenido hacia la retrocavidad. Y la cara anterior de la curvatura menor del estómago es el sitio más frecuente de perforación. La perforación o el úlculo perforado determina dos terceras partes de la muerte por úlcera, de ahí la importancia del diagnóstico precoz para evitar moro y mortalidad. Con respecto a la clínica, el úlculo perforado domina el dolor de un órgano intenso, la aparición brusca, transfixiante, acompañada de elementos neurovegetativos, palidez, sudoración y náuseas. Esto nos evoca en un síndrome perforativo que nos hace el diagnóstico de úlculo gastrodenal perforado. Y del examen físico, va a ser el examen físico de una pretonitis difusa, dolor abdominal intenso, contractura, defensa como elemento de restricción pretonial, silencio abdominal y puede mostrarnos la ausencia de la matidez hepática como elemento de neumopretonio clínico. Estos pacientes también muchas veces son precedidos por situaciones de estrés o ingesta masiva de antiinflamatorios de osteoideos. Con respecto a la paraclínica, en un 75% de los casos, solicitamos una radiología de tórax, como vemos acá en la imagen, en la cual vemos dos imágenes hiperclaras, subdiafragmáticas, compatibles con neumopretonio radiológico. Estas imágenes pueden faltar y hay una entidad de una úlcera perforada y tapada en el cual son pacientes evolutivos, en el cual ha pasado desapercibido la úlcera y el epiplón o la cara inferior del hígado las tapa y no aparece el neumopretonio y en estos casos es fundamental realizar una tomografía de abdomen y pelvis para objetivar la perforación. Acá vemos en el intraoperatorio como se ve el húlco perforado, una imagen en saca bocado, yucta pilórica en el dueno, con imágenes de pseudomembrana, constitución de una pretonitis difusa que en la primera instancia dijimos que es naturaleza química y luego puede ser bacteriana por contaminación. El tratamiento del húlco perforado es médico quirúrgico. Debe suspenderse la vidura inmediatamente, colocar una sonda nasodástrica para gravitar el tubo digestivo, evitando que siga pasando la secreción clorhigopéptica hacia la cavidad peritoneal. Con respecto al tratamiento quirúrgico del húlco perforado, es el tratamiento como toda pretonitis, hacer la toaleta peritoneal y el tratamiento del foco infeccioso. En este caso es la perforación, por lo tanto se va a hacer un cierre de la perforación con puntos simples, más aposición de piplón, o epipoplastia, que es pediculizar el piplón y tapar el orificio de la perforación con el piplón sin cierre del mismo. En pacientes en el cual presentan úlceras callosas, crónicas de difícil cierre, la antoectomía más la reconstrucción del tránsito con una idea RUX está indicada. Y la toaleta peritoneal es muy importante para evitar colecciones abdominales residuales en el postoperatorio. Este tratamiento puede realizarse mediante abordaje laparotómico en la urgencia, por una medida en la supraumbilical, o por abordaje laparoscópico, dependiendo de los recursos y la experiencia del equipo quirúrgico tratante. El húlco penetrado, en todas las complicaciones, poco frecuente de la enfermedad ulcerosa gastrodenal. Si bien se desconoce su verdadera incidencia, se han reportado en cirugía 15% de penetración en úlceras refractarias. Esta penetración puede realizarse hacia el páncreas, colédoco, colon, epiplón gastrohepático, hígado, incluso la fascia prevertebral. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, desde el punto de vista conceptual, que la pared posterior de la úlcera va a estar formada por el órgano penetrado. Y esto tiene connotaciones terapéuticas. Con respecto a la clínica, es un dolor posterior intenso, en dorso. Dice que cambió el dolor, es decir, que el paciente presentaba un dolor y cambió las características del dolor. Se hizo más intenso, refractario al tratamiento médico. El paciente refiere menor alivio con tratamiento médico. Puede presentar vómitos o elementos de fístula, ¿sí? Ya sea con el colon, con la vía biliar, o con el seyuno. Es decir que, cuando el paciente presenta diarreas y alitosis, un aliento con fetidez, nos habla de fístula gastrocólica, sobre todo con el colon transverso. Y estos pacientes, es clásico asociarlos a refractar el tratamiento médico. Por lo cual, en un paciente en el cual cambió la sintomatología, se hizo refractar el tratamiento médico, debo sospechar penetración. En la paraclínica, la fibrogastrocopía, destinada a determinar tipo de úlcera, topografía, puede sugerir penetración. El esófago astrodeno va a ser cateórico. Al mostrar signos relógicos típicos, poco frecuente, como el signo del pílodo doble, ¿sí? Y en estos pacientes, el tratamiento puede ser médico. En base al tratamiento con omeprazol, prolongado, o muchas veces son el saludo de la cirugía. La antrectomía, más babotomía troncal, como procedimiento mixto, denervativo y receptivo, teniendo en cuenta que muchas veces están fistulizados y hay que ir a demoler las fístulas procedimientos sumamente complejos. La astenosis gastrodenal, la última complicación mayor de la enfermedad ulcerosa gastrodenal. Hoy en día es poco frecuente contar con una astenosis gastrodenal por patología benigna, como ya vimos, debido a la inminución de la incidencia y prevalencia de la enfermedad ulcerosa gracias al tratamiento del inicio de la bomba de protones. La astenosis gastrodenal la definimos como la obstrucción del tracto de salida gastrointestinal o gastrodenal caracterizada por la presencia de un residuo de gástrico en ayunas más de 120. Es decir que en un paciente que presenta vómitos y dolor abdominal alcohólico en el cual sospechamos una astenosis se debe colocar una sonda nasogástrica y si bien en ayunas luego de 12 horas más de 120 centímetros de residuo de gástrico de retención hacemos diagnóstico clínico semiológico de síndrome de estenosis gastrodenal el diagnóstico una vez sospechado el diagnóstico de estenosis debemos topografiarlo si es suprabateriano o infrabateriano es decir por encima de la papila o por debajo suprabateriano hay ausencia de bilis en el vómito o puede presentar bilis escasa si es suprabateriano o parcial hay infrabateriano presencia de bilis en el vómito con respecto a la etapa evolutiva es muy importante la estenosis gastrodenal presenta 4 etapas la primera etapa la etapa incompleta frustra promene el dolor tipo cólico que traduce la lucha de una víscera hueca contra un obstáculo y los vómitos son escasos en la etapa 2 que es la estenosis gastrodenal completa hay claro elemento de lucha dolor intenso cólico pero aparece en el elemento de retención vómitos de mayor cuantía que lo ingerido y vómitos de retención en la etapa 3 la atonía gástrica el dolor prácticamente desaparece el estómago ya no lucha y aparece en cada elemento de retención vómitos confetidez escasa cuantía vómitos tardíos en el cual se organizan alimentos ingeridos los días previos la etapa 4 compensado descompensado vamos a ver porque importan estos pacientes valorar la repercusión hidroelectrolítica nutricional y el equilibrio ácido básico la clínica la dijimos va a depender de la etapa el dolor abdominal tipo cólico el inicio el dolor abdominal tipo cólico va a ser intenso luego disminuyendo desaparecerá en la etapa de atonía los vómitos de mayor cuantía con fetidez aparecen reptación ruidos hidroelos aumentados esto se ve en la etapa de la astenosis gastroenal completa mientras que en la etapa de atonía gástrica vamos a buscar desde el punto de vista semiológico en el examen abdominal el clapoteo y el bazuqueo son dos maniobras semiológicas que van a traducir la retención del líquido de aire en la cavidad gástrica en el estómago con respecto a las repercusiones estos pacientes presentan vómitos de ácido clorídico por lo tanto determinan alcalosis pérdida de iones como el potasio y el cloro por lo tanto hay una alcalosis metabólica hipopotasémica hipoclorémica también no se van a poder nutrir por lo tanto hay que buscar artizar en el examen físico elementos de nutrición proteico calórica y pensar en vista del tratamiento nutricional el polo nutricional cobra jerarquía en los pacientes con estenosis gastrovenal con respecto a la paraclínica va a estar destinada a evaluar repercusiones hidroelectrolíticas ya insistimos en los idones de sodio potasio en la alcalosis metabólica y la parte nutricional hay que pedir proteínograma electroforético algúmina para evaluar la repercusión nutricional fibrogastroscopía para determinar la etiología topografía y tipo de úlcera también puede ser terapéutica no solamente porque puede colocar estén sino que la fibrogastroscopía muchas veces permite la aspiración del contenido un sumado de las ondas nasogástricas va a ser el tratamiento fundamental para revertir esta estenosis gastrovenal el esófago gastroveno con doble contraste debe realizarse siempre luego la fibrogastroscopía dado que si no dado que al realizarla con varios esta va a permitir que si se realiza primero no visualizar adecuadamente la lesión y tomar muestra para biopsia con respecto al esófago gastroveno vamos a ver la clásica imagen lo que son dos niveles con tres fases en la etapa en el sector más declive vemos el bario en el sector medio vemos alimentos mezclados con bario y en la etapa superior vemos aire esta clásica imagen de estenosis gastrovenal son tres fases dos niveles y acá vemos una etapa tres de atonía en el cual vemos un estómago en palangana un estómago sumamente distendido sin lucha un estómago de retención que está a nivel pelviano el tratamiento del síndrome estenosis gastrovenal es sobre todo médico y hay que degravitar el estómago aspiración de las ondas azogástricas cada seis horas restablecer el equilibrio desvalítico metabólico en su general mediante la nutrición parenteral el tratamiento del empuje al celoso mediante la mefrazol y es fundamental radicar en el licodácter pílore con respecto al tratamiento quirúrgico muchos de estos pacientes reviertos con tratamiento médico pero a veces requieren tratamiento quirúrgico y el tratamiento quirúrgico es gastrectomía subtotal distal antrectomía más bautomía trancal y la reconstrucción del tránsito puede ser mediante un BILROT2 como ya hemos visto en esta imagen gastrocesuno en BILROT2 o en IDRUX sobre todo es mejor realizar el IDRUX dado que transitamos el tránsito y evitamos el reflujo alcalino hacia el muñón gástrico por último les dejo la bibliografía consultada por si quieren profundizar el tema muchas gracias gracias